Música Ay, que tristeza me da pensar que algún día de ti me aleje y no pueda volver más Pero aunque lejos me encuentre de ti Te seguiré recordando y mirándote Porque tu imagen está plasmada en el lienzo de mi memoria Recuerdo la bajadilla Barrio que un día me vio nacer Plaza Alta Donde jugaba con mis compañeros En mi tierna infancia junto a mis padres No No puedo olvidar al mercado de Abastos Donde tuve mis primeras clases de caligrafía Sí Fueron los mejores años de mi vida Recuerdo A punta del faro Que con la fuerza de su paisaje Fue motivo de mis ensueños Son tantos los lugares Que aún permanecen vivos en mi mente Como las ruinas del río de la miel La cascada de Garganta Capitán Y playa Rincón Ciro Donde el canto de la brisa del mar Junto al rugir de las olas Olas Expandían el eco de mi guitarra Y extasiado Cerraba mis ojos Y empezaba a soñar y a soñar Con la mirada lejana de los hermosos crepúsculos Que poco a poco desaparecían en el horizonte Como señal De que la noche ha de llegar Y al despertar Miraba mi riquitarra Y le decía Ya tengo otra composición que regalarte Porque tú Algeciras Has sido la dueña de mis sueños Y la fuente de inspiración en mi vida Y por ti Seguiré soñando Y regalándote mi arte Por siempre Y después De esta vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!